Con una visión de proyectar el turismo sustentable y con la misión de que los recursos turísticos naturales son una opción de mejoramiento de la economía y bienestar familiar, Patrick Oswald, un emprendedor suizo que llegó hace más de 20 años, sigue construyendo su hostería donde antes fue la colonia penal. Al inicio no lo sabía, pero poco a poco conversando con los ancianos de la parroquia, con señoras y señores de Mera, escuché esos pedazos de historia de la colonia penal, hasta que alguien me hizo descubrir unas ruinas que tengo aquí en el terreno, pilares, gradas perdidas en el bosque. Ahí me enteré que hasta los años 60 había prisioneros aquí y escuché muchas historias que son por descubrir. Conocí este lugar hace más de 22 años y siempre me encantó, era de un amigo mío y estaba de vacaciones aquí nomás y después regresé y dije, con potencial de hacer algo bonito aquí. En ese sentido, Napoleón Aguilar dice que su gobierno seccional está empeñado en impulsar el turismo, pero reconoce que el aporte de la empresa privada es importante para el desarrollo de la parroquia comandá. Realmente eso es digno de rescatar, la hostería Suiz Bistro, la finca La Vaca es un ejemplo de emprendimiento acá dentro de nuestra parroquia, así que invitamos a todos nuestros amigos a visitar esta finca y lógicamente a tomar la buena iniciativa de Patrick, que hay que emprender diferentes otras actividades para dar un buen servicio al turismo. A pesar de que por las dificultades de la carretera de ingreso y salida de comandá a otros lugares, no se ha podido continuar con el proyecto de manera más dinámica, El empresario Patrick Oswald dice que conserva la naturaleza de su finca y en su hostería nos ofrece los servicios que están a la orden de los turistas nacionales y extranjeros. El objetivo número uno es de conservar la naturaleza, que es prohibido cortar árboles, prohibido sembrar plantas o flores con abono, todo se hace a lo natural. Hay que salvaguardar lo poco que nos queda, creo que hemos dañado tanto, aquí en el pulmón del mundo, en la Amazonía, hay que cuidar esto, es lo último que nos queda. El objetivo final es de construir una hostería completa, con actividades, con gastronomía, con alojamiento en buenas habitaciones, sala de reunión y eventos, piscinas, spa, con diferentes tratamientos. La zona ofrece mucho, el terreno es maravilloso, hay agua en cada lado. Hay muchas ideas, pensamos empezar con la construcción de habitaciones en un año. ¿Vas a rehabilitar la iglesia que está a sí mismo como vestigio allí arriba? Sí, claro que sí. El dueño anterior ha construido una iglesia aquí, que es una locura completa, pero aquí está la iglesia. Entonces, si hacemos un salón de eventos, ¿por qué no organizar matrimonios aquí en Pumanda? Por el momento ofrecemos el restaurante Suiz Bistro, que es el mismo restaurante que tenemos en baños desde siete años. Ofrecemos especialidades suizas, fondos de queso, deliciosos lomos, especialidades de pollo, de pescado. Atención, por el momento, los días sábado y domingo. Vengan a conocer, señores, Suiz Bistro, su punto de encuentro gastronómico en un buen humor, en un buen entorno, con una calidad suiza, y una cordialidad que no se van a olvidar. Desde la hostería Suiz Bistro, en la parroquia Kumanda, de la provincia de Monona, Santiago, Luis Corral Valverde, Sonovisiones Noticias.